Este jueves fue asesinado el futbolista hondureño Arnold Peralta de 26 años de edad. Los hechos ocurrieron en la ciudad de La Ceiba en la zona atlántica de Honduras luego que el deportista saliera de un centro comercial donde compraba ropa para su hija de dos meses de edad según relataron sus familiares. El jugador fue atacado por varios sujetos en el estacionamiento de un centro comercial que sin mediar palabras le dispararon con armas de fuego hiriéndolo de muerte según informe preliminar de la policía. Hasta ahora se desconoce la identidad de los atacantes quienes huyeron con rumbo desconocido. Arnold Peralta jugaba de mediocampista. Inició su carrera deportiva en el 2008 en el Club Vida de la ciudad de La Ceiba de donde era originario. Actualmente tenía contrato con el Club Deportivo Olimpia, el equipo más popular de Honduras. En junio de 2013 fue contratado por el Ranger de Escocia, equipo en el que estuvo tres años. Participó con la selección de Honduras en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012. Actualmente era parte del grupo de jugadores del Combinado Nacional en el proceso eliminatorio para la disputa de un puesto en el Mundial de Rusia 2018. Amigos, dirigentes del futbolista y sus compañeros de la selección han lamentado el asesinato del futbolista y han pedido a las autoridades investiguen el caso para que este no quede impune. Según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la ciudad de La Ceiba donde le dieron muerte a Arnold Peralta ocupó en el 2014 el quinto lugar como la ciudad más violenta del país con una tasa de homicidios de 95,1 por cada 100,000 habitantes. Para CNN, Elvin Sandoval, Tegucigalpa.